Pásame, pásame, sí, por eso. Ah, se ve muy bien. Ya se pasmó. Bien, ya estamos listos. Bien, ya no me aleje. Bien, ya quedamos. Bien, ya estamos listos. Bien, ya estamos en una fiesta especial. Bien, el tema de hoy quiero compartirles. Y es una pregunta. ¿Y tú? ¿Cómo guardas el gran mandamiento? Bien, así que, que si guardas o no guardas la ley, que si es de judíos, que si es de, que si los cristianos y demás dicen que no debes de guardarla, que solo son dos mandamientos. Bien, cada que tú les preguntas de los mandamientos y les haces referencia a los mandamientos, te contestan con el primero que dicen que esa maraza, Señor, tú, Elohim, con todo tu corazón y con todas sus fuerzas, ¿cierto? Como si Yeshua se hubiera inventado el mandamiento. Por eso la pregunta de hoy, ¿y tú? ¿Cómo guardas el mandamiento? Algo que nos debe de quedar bien claro, que jamás el propósito de Yeshua o de los apóstoles, es más, del apóstol Pablo, jamás fue abolir la ley. En ningún texto nos enseña tal cosa, todo lo contrario. Pero hoy en día, todas las religiones, en general, todas, repito, todas, obedecen al inicuo. El trabajo del inicuo es eliminar la ley. Así es, así que cada que a un cristiano le hablas del inicuo, automáticamente lo relaciona con el diablo, lo relacionan con Satanás o como lo conozcan, ¿verdad? Porque en la escritura, cuando tú lo lees, así lo entiendes, pero la traducción del inicuo no la tienen, no saben su significado. Hasta ahorita, hasta hoy en día he hablado con personas y pastores y dirigentes y no me saben contestar que es un inicuo. Y no me voy a cansar de enseñar el significado de inicuo. Cada que tú ves en tu Biblia la palabra inicuo, a partir de ahora podrás entender a qué refiere, porque esa es la trampa del inicuo, que tú no sepas y de eso se trata, de ir en contra de la ley de Dios. Y el significado de inicuo es precisamente esto, ir en contra de la ley, no obedecer la ley. Y velo por ti mismo, vamos a darle la primera imagen, y es segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Es una cita muy especial donde nos, nos hace referencia, nos hace referencia, y dice, Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y si se fijan, ahí tiene señalado, está como más tenuo e inicuo, espero se alcance a ver, Y se alcanza a ver, y tiene el G459 y dice ley, inicuo, injusto, ilegal, sin ley. ¿Sale? Cuando tú le das clic, entra en esa imagen que está ya más grande, para, yo quería que ustedes vieran que no hay truco, sino que literalmente así está escrito. Y la palabra que se emplea es la 459 del griego, anomos, anomos, y ahí estoy subrayándoles con rojo, que es inicuos, un sin ley. O sea que, y entonces será manifestado el sin ley, el que no obedece la ley. Y fíjese más abajo, el cognado, nos dice así, que representa sin ley, es decir, menospreciar de manera ilegal la debida autoridad. Ahora, ahora te pregunto, ¿amas o desprecias la ley? Si tú la desprecias, automáticamente estás del lado del inicuo, del diablo, de Satanás. Eres contrario a Dios, eres contrario a la voluntad de nuestro Elohim, el Dios de la Biblia. El que va a destruir, eres contrario, y el inicuo es el que va a destruir en su venida, como dice la cita. ¿Por qué? Por despreciar la ley. Esta, esta es la intención del inicuo, que sea abolida la ley. El desprecio a los judíos, a todo lo que el judío haga, llámese ley, llámese costumbre, cualquier tipo de cosa que el judío haga. Ahora, después de esto, hay mucho que tienes que meditar y debes de pensar. Y vamos a volver a la pregunta. Imagínate, si tú desprecias la ley, entonces, ¿cómo guardas el mandamiento? Si no sabías que al despreciar la ley estabas del lado equivocado. Y quisiera citar las palabras de Yeshua porque tienen un propósito muy importante, el famoso amaraza Señor tu Dios. Por eso quise hacer esta pregunta, porque es muy, pero muy, muy importante. ¿Sí? Y tú, ¿cómo guardas el mandamiento? ¿Sale? Ahora, viendo el propósito, quiero que vean el propósito del gran mandamiento, ¿sí? Porque es la primera respuesta que normalmente dan cuando le preguntas de los mandamientos. Entonces, al parecer, creo que les puede ser muy fácil el poder llevar el mandamiento, porque si lo saben, lo deben de... Es este, entendido, aplicado. Precepto entendido, precepto aplicado. Quiero entender que ellos lo pueden, este, solucionar muy fácil. Deben de saber, de principal deben de saber el propósito. El propósito de este mandamiento. Vamos a ver el propósito. Quiero que pongan mucha atención y que vean el propósito del mandamiento. Fíjense bien, porque eso es bien importante. Siguiente imagen. Dice así. Está en dos citas. Mateo capítulo 22, desde el versículo 34 hasta el versículo 40. Y Lucas capítulo 10, ¿sí? Desde el 25 al 29. Bien. Así que, aquí como lo vemos, lo podemos leer. Espero se alcance a mirar. Y si no, desde tu casa, en la Biblia, yo les voy a dar lectura. Y pongan mucha atención. Estoy dando las dos citas para que se den cuenta de la importancia y el propósito del gran mandamiento. Y les voy a hacer preguntas. Bien, dice Mateo 22, el gran... Fíjense bien, el gran mandamiento. Y Lucas 10, dice, preguntas sobre la vida eterna. ¿Vale? Bien. Dice el versículo 34. Gracias. De Mateo 22. Pero al oír los fariseos, que Yeshua había dejado callado a los saduceos, se agruparon. Y uno de ellos, intérprete de la ley. Repito. Y está subrayado. Intérprete de la ley. Para poner a prueba, le pregunta a Yeshua. Maestro, ahí está entre signos de interrogación. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Sale? No es el único mandamiento, sino el gran mandamiento de la ley. Y él les dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Amén? Bien. Ahora, el versículo, el capítulo 10 de Lucas, versículo 25, nos dice lo siguiente. Y aquí cierto intérprete, otra vez, de la ley se levantó. Y para ponerle a prueba, le dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Esto les voy a hacer preguntas y las preguntas van a ser muy fáciles. Y con esto van a poder resolver todo lo que las religiones no te enseñan. Y le pregunta y le dice el Señor, ¿qué lees en ella? Le responde él y le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Yeshua le dijo, has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Si se dan cuenta, el intérprete contesta lo mismo que Yeshua. Los dos más grandes. ¿Sale? Entonces, pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Obviamente ya sabemos que todo el que esté cercano a nosotros es nuestro prójimo. Ahora, ya lo leímos. Bien, perdón. Te pregunto, ¿sólo son dos mandamientos y se anulan los demás? No. ¿Eso te está enseñando este texto? Ahora, ¿cuál es el propósito de la ley según este texto? Quiero que me respondan y hablen fuerte. ¿Cuál es el propósito de la ley según este texto que te está dando? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de todo lo que te está diciendo Yeshua? ¿Cuál es el propósito? ¿Está en el título? ¿Cuál es el propósito? La vida eterna. ¿La qué? La vida eterna. La vida eterna. O sea, el propósito de que tú ames a Dios es para que pases a la vida eterna. Los intérpretes lo que estaban buscando, ese es el problema. Ese es el detalle que debemos de entender. Que el propósito es para heredar la vida eterna. Para entrar al cielo, al reino de los cielos, debes de cumplir estos dos más grandes. ¿Sí? Si cumples estos dos, estarías cumpliendo los 613. Y así entrarías a la vida eterna. Ahora, cuando dice que depende toda la ley, ¿sí? Quiere decir que se sostiene. Quiere decir que se alimenta de estos dos mandamientos. Es decir, que no está excluyendo la ley, sino que los 613 mandamientos se nutren de estos dos. Depende el que, depender, perdón, depender es que su fundamento, el fundamento es que se divide en dos, para con Dios y para con el prójimo. Que los 613 mandamientos, unos son para con Dios y los otros para con nuestro prójimo. Esa es la base. Por eso dice, depende de estos dos. Por eso el intérprete de la ley y lo que dijo Yeshua, responden igual. Yeshua les dice, ¿cómo? Así, guardando de estos. Así que, ¿este mandamiento ya existía o era nuevo? ¿Dónde están escritos estos mandamientos? En la ley. Y así lo dijo el maestro. Vean el texto, dice, ¿qué está escrito en la ley? Así es, ya estaba escrito. No se los inventó. Por eso está en mayúsculas. ¿Sabías el propósito de este mandamiento? No, ¿verdad? Es la eternidad. Ahora, ¿cómo se cumple el mandamiento de Amaras? Y ahora sí, otra vez la pregunta, ¿y tú cómo guardas el mandamiento? Este gran mandamiento está escrito en Deuteronomios, capítulo 6, versículo 5. Siguiente imagen. Y les voy a citar todo lo que es Deuteronomios, capítulo 6, desde el 4 hasta el 9. De aquí lo saca Yeshua, pero obviamente no lo citó todo. Bien, después les voy a hacer preguntas, pongan mucha atención. Y este es el famoso Shema. Cuando dices, escucha, oh Israel, ¿sí? Cuando dices, escucha, oh Israel, es cuando Shema Israel. Ese es el Shema y es bien importante. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es decir, es primero. Amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí está lo que contestó Yeshua. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente, es decir, las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. Cuando andas por el camino, cuando te acuestas y cuando te levantes. Dice el versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y será por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, es decir, en la entrada de la ciudad. En tus portones. De aquí, repito, lo sacó Yeshua. Ahora, te voy a hacer preguntas. ¿Qué significa Shema? Escucha. Escucha. Y significa, escucha atentamente. Y se está dirigiendo a Israel. ¿Qué debe de escuchar? La ordenanza que le están dando. ¿De qué? De amar a lo eterno. De amar. Escucha bien, debes de amar. ¿Con qué? Con todo tu ser. Con todo tu corazón. ¿Qué más dice? Con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el versículo 6 nos dice, y... O sea, que ahí no acaba. Cuando Yeshua está citándolo, le está faltando más porque son intérpretes de la ley. O sea, no necesita citarles todo. Sino simplemente le está dando referencia de amar a ese señor, tu Elohim, el Shema. ¿Sale? Entonces, cuando nos dice I, es que quiere decir que este, el propósito de este mandamiento. Hay más, hay más, hay más. Y dice así, y... Es decir, que el amarlo va con las palabras que te dijo. ¿Cuáles palabras? Dice así, y amarás las palabras. ¿Qué es lo que tienes que guardar? Las palabras. ¿Cuáles son las palabras? Las que fueron dadas en el Sinaí. Las que fueron dadas en el Sinaí. ¿Los qué? Los diez mandamientos. Los diez mandamientos y toda la Torah. Son los 613. Tú debes de guardar estas palabras que él te dijo para cumplir este mandamiento. Así se le ama. Este gran mandamiento. ¿Dónde debes de poner las palabras, como dice ahí? Sobre tu corazón. Sobre tu corazón. ¿Y a quién las debes de enseñar? A tus hijos. A tus hijos. Debes de hablar en la casa, en el camino, al acostarte y al levantarte. Ahora, ¿dónde las debes de atar? Como señal en tu brazo. ¿Y ponerlas? Como frontales entre tus ojos. Frontales entre tus ojos. ¿Cómo se hace esto de atarlas y ponerlas en tus ojos? El simbolismo es los tefilim. El simbolismo también puede ser los tefilim. Pero literalmente él te está hablando guardarlas. Es decir, que cuando tú te pones los tefilim, estás guardándolas. Pero tienes que ponerlas también por obra. Y ponerlas por obra, es que cuando tú las pones entre tus ojos, quiere decir que para tu caminar y tu manera de actuar, deben de ir seguidas. Y deben de ser observadas. Ahora, ¿dónde las debes de escribir? Fuerte, por favor. En las poses de tu casa. Eso es el mandamiento, se lo están dando. Cuando tú estás citando el mandamiento que dices, llamarás al señor Tolojim, debes hacer todo esto. ¿Por qué no lo hacen? Entonces, ¿sí lo cumples este mandamiento? Aunque tú me estás diciendo que es el único mandamiento, las religiones me dicen que es el primer mandamiento y que así, y te lo dicen muy fácilmente. ¿Lo están cumpliendo al pie de la letra o solamente están citando lo que según creen que entienden? Ahora, ¿la ley verdaderamente está sobre su corazón? ¿La están enseñando a sus hijos en su casa? ¿Hablan de la ley cuando caminan a su trabajo? ¿Hablan de la ley cuando se están acostando? ¿Hablan de la ley cuando se levantan? Porque así es como se debe de cumplir este mandamiento. ¿O estás haciendo la obra del inicuo? Porque si tú no estás haciéndolo como te lo está enseñando, entonces estás haciendo la obra del inicuo. Ahora, déjame decirte que entonces no estás cumpliendo el propósito de el amaras al Señor tu Elohim. Entonces no vas a heredar la vida eterna. Esas son las palabras del Maestro. Cuando Él está hablando con los intérpretes de la ley, Él dio esta indicación. ¿O acaso tú dudas de las palabras del Mesías? ¿O estas palabras vas a decirme que solamente son para los judíos? ¿Y para ti es que tú solamente digas amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas? ¿Eso es todo lo que te corresponde a ti y al judío le corresponde completito? ¿Es diferente para ti? ¿Puedes darte cuenta que no te han enseñado la verdad? ¿Puedes darte cuenta que te han ocultado la verdad? Y lo más triste es que ni siquiera has buscado, ni siquiera te has dado la tarea de irte a las referencias que te mandan. No lo has hecho. ¿Sí? Así que te estaban enseñando puras mentiras, ahora sí que del diablo. Bueno, unas de estas palabras de la ley que debes de enseñar a tus hijos, déjame decirte que son las fiestas de Levíticos 23. ¿Sabías que hoy es el inicio de la fiesta de las cabañas? Como está escrito, y quiero leerlo porque no quiero pasarlo desapercibido. ¿Me ayudan? Fuerte, por favor. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el día 15 de este mes séptimo es la fiesta de los tabernáculos. Ahí, hoy, hoy es día 15 del séptimo mes. Sí, estamos en Levíticos 23, versículo 33, y estamos caminando sobre el 34, y sigue. Se celebrará al Señor por siete días. ¡Siete días! El primer día es Santa Convocación. Hoy tocó Santa Convocación. No harán ninguna clase de trabajo servil. Se guarda el Sabbat. Durante siete días presentarás al Eterno una ofrenda encendida. Ofrenda encendida. El octavo día tendrás una Santa Convocación. Dentro de ocho días. Y presentarás al Señor una ofrenda encendida. Otra ofrenda. Es asamblea solemne. No harás trabajo servil. Es Santa Convocación. Es un ensayo. ¿Sale? Si recuerdan, versículo 39. El día 15 del séptimo mes, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, celebrarás la fiesta del Eterno por siete días. Con reposo en el primer día y reposo en el octavo día. Es decir que son siete días, el primero se guarda Shabbat, el segundo, el octavo se guarda Shabbat, y el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Es día libre, es normal, pero... El primer día tomarán para ustedes frutos de los árboles hermosos, hojas de palmera y ramas de árboles frondosos y sauces del río y los... Perdón, 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 préstame. No quería agarrar. No se perdió nada. Todo bien, todo... Se desmayó. Adelante. Bien, continuamos. Es el Lulab. El Lulab se hace un racimo, como lo está ordenando, el versículo 40. El primer día tomarás para ustedes frutos de árboles hermosos, hojas de palmera, ramas de árboles frondosos, sauces de río. Bien, así que, eso es lo que tenemos que hacer y es lo que estamos celebrando el día de hoy. Por eso estamos con este Lulab y continuamos. Y se alegrarán delante del Eterno, su Dios, por siete días. Ahora, fíjense bien. Bueno, ahí, ¿ya oyeron? Se alegrarán delante de quién? De la Eterna. Cuando tú cumples este mandamiento, te estás alegrando delante del Eterno. Todas las personas no lo entienden. Adelante, 41. Así la celebrarán como fiesta al Señor por siete días en el año. Será estatuto perpetuo para todas sus generaciones. La celebrarán en el séptimo mes. Habitarán en tabernáculos por siete días. Todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos para que sus generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Elohim. Así declaró Moisés a los hijos de Israel las fiestas señaladas del Señor. Bien. Aquí están manifestadas la fiesta del día de hoy. Es el orden, como él nos lo está mandando. Para los que dicen que Pablo negó la ley y que él no guardaba y que no guardaba las fiestas, aquí la cita demuestra que sí guardaba las fiestas. Y que jamás, las citas que les voy a dar, que jamás dejó de guardar la ley, porque él sabía el Shema, él sabía el gran mandamiento. Y él sabía su importancia de poner la ley sobre su corazón y sobre todo enseñarla. ¿Sí? Para los que dicen que están en la gracia, dejen que les cite el libro de Hechos, donde ya estaba en la famosa gracia y cómo se guardaba la ley. Pablo predicó y practicó la gracia, así que, ¿tú por qué no? Los hechos nos narran lo que los apóstoles observaban, seguían y hacían. Miren, vamos a darle lectura, Hechos capítulo 2, y lo tienen como la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés... Se está mandando a picarle ahí. Bien. Adelante, fuerte, más fuerte. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento infecuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruelo, la multitud se apuntó. Estaban desconcertados, porque cada uno no solía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de ustedes nos oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, herros, elanitas, habitantes de Metopotamia, de Judea, Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, y de las regiones de Libia, alrededor de Sirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Árabes. Les oímos hablar en nuestro idioma de las maravillas de Eloquín. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, estos están borrados. Ahora, te pregunto, ¿eran solo judíos? Los judíos estaban celebrando su Pentecostés, ¿no? Estaba de todas, como el versículo 5 dice, Y había judíos que moraban en Caracol, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Había partos, medos, elanitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Libia, alrededor de Sirene, viajeros de Roma, judíos, prosélitos, cretenses y árabes. ¿Puedes ver esto? Árabes. Árabes. Así que, de todas las naciones. Entonces, ahora, bien, les voy a mostrar las tres citas donde el apóstol Pablo, siguiente imagen, Ya vimos que todos celebran, no nada más el judío. Y en Hechos capítulo 20, versículo 6, Hechos 20, 16 y primera de Corintios 16, 8, Dice así, Pablo, aquí está hablando Pablo en las tres citas, El que dicen que abolió la ley, el que dicen que quitó la ley y que no guardaba la ley, aquí está, Dice así, nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos, vinimos a ellos, a Troas, en cinco días, donde tuvimos siete días. Pasados los días de panes sin levaduras. Esa es la fiesta de panes sin levadura. Hechos 20, 16, porque Pablo se había puesto a pasar adelante en Éfeso, pero no detenerse en Asia, Porque se apresuraba para hacer el día de Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén. Eso ya fue después, lo seguía celebrando después de que pasó lo de, lo de, este, en Hechos 2. Entonces, él quería y andaba ya predicando y andaba movido. Corintios 16, 8, pero me quedaré en Éfeso hasta qué? Así que, aquí está la prueba. Ahora yo te pregunto, ¿guardas tú la ley? ¿Guardas tú las fiestas? Porque Pablo las guardaba y él era el apóstol de los gentiles, como lo llaman. Bueno, a partir de ahorita, lo que estoy haciendo yo es aventar una semilla, ¿sí? Aventar la buena semilla. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Viene el ladrón y te dirá, es que eso es de judíos. Eso no lo debes de hacer. Y va a cumplir su objetivo, que aborrezcas la ley de Dios, que aborrezcas las fiestas del Eterno y que no las celebres, que eso es lo que no debes de hacer. Pero los que entiendan, hoy mismo van a empezar a celebrarla a sus posibilidades. Quizás este año no, pero el siguiente sí, completita. Y se interesarán por poner esas palabras sobre su corazón, por enseñarlas a sus hijos y escribirlas en las puertas de su casa y las van a atar a su brazo y las pondrán como frontales entre sus ojos. Y así cumplirán correctamente el mandamiento. De amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Amén. Amén. Siguiente imagen. Así que, agitemos el ULAB fuertemente estos siete días, como lo manda en Levíticos 23, versículo 40. Y nos alegraremos delante del Señor. Puedes ver, pueden entender, delante del Señor. Bueno, cuando tú cumples, siguiente imagen, esta fiesta, cuando tú cumples esta fiesta, estás delante del Señor. Como lo dice Levíticos 23, versículo 40. Y nos alegraremos delante del Señor. Cuando tú haces esto, siete días estarás frente, delante del Señor, cuando tú cumples la fiesta. Ahora lo pueden entender. Por eso es, alégrate hoy Israel. Y celebra Shabbat en paz. Shabbat Shalom, casa de Israel. Shabbat Shalom, casa de Judá. Chag Sameach. Sukkot. Feliz fiesta de Sukkot. Que el Eterno sea con cada uno de ustedes. Amén. Amén.